Es importante ese énfasis o ese es el ingrediente secreto de la carrera de química en ICESI. La bioquímica hoy en día es una de las ciencias que ha tenido más auge, digamos que es uno de los pilares en el desarrollo de la biotecnología, ¿cierto? Y se ha consolidado como una disciplina esencial para abordar grandes problemas y enfermedades actuales y del futuro. De hecho, lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus tiene que ver con la bioquímica y un químico podría tener un desempeño alto en desarrollar métodos o metodologías para diagnosticar o ayudar a diagnosticar un tipo de enfermedad como esta, ¿sí? A ver, ¿cómo es nuestra formación universitaria? Nuestra formación universitaria, aparte de tener formación en las áreas de la química, también integra otras ciencias auxiliares como la física, la matemática, la biología, la bioquímica, materias como liderazgo, economía, ética. Hacen que nuestros profesionales sean profesionales integrales. No solo nos enfocamos en la parte científica, sino que queremos darle a la sociedad ciudadanos integrales que conozcan de todo y que sean personas que ayuden en la resolución de problemas con un criterio alto, ¿sí? ¿Qué más les puedo contar de nuestra carrera? Nuestra carrera empezó en el 2008. En este momento es una carrera pequeña. Contamos con 85 estudiantes en todo el programa. Ya tenemos aproximadamente 40 estudiantes graduados. Tenemos laboratorios con equipos y de mucha tecnología, de alta tecnología y contamos con un personal docente con mucha experiencia. Y tenemos semilleros de investigación y campos de investigación, digamos, como la parte bioquímica, la parte fisicoquímica, la parte de polímeros, la parte de síntesis orgánica, productos naturales. Esas son ramas en las que nosotros trabajamos en la universidad. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. De pronto alguien quiera saber algo más. Bueno, se pueden estar preguntando qué puede hacer, ¿cierto? Un químico con énfasis en bioquímica graduado de la universidad de ICESI. Y digamos que en estos momentos uno de los retos, por ejemplo, es crear nuevos combustibles más amigables con el medio ambiente. Esto es una rama de investigación en la que un químico de nuestra universidad se puede desempeñar. Puede trabajar en el área farmacéutica, en el área alimentaria, en el área petroquímica. Bueno, tenemos una gran variedad de, digamos, de ramas en las que estos profesionales se pueden desempeñar. Ok, Alejandra, muchas gracias por tu intervención. Ahorita, ¿qué les parece si vamos con nuestro estudiante Óscar? Cuéntanos un poquito tu experiencia en la universidad. ¿Cómo has vivido la química en ICESI? Si puedes contarle a los chicos y a los padres que están conectados un poquito sobre bienestar universitario. ¿Cómo te sientes con el ambiente de ICESI? Porque pues muchos obviamente están como preguntándose todo este tipo de cosas. Bueno, mi nombre es Óscar Nicolás Andoño Sánchez. Yo soy estudiante de noveno semestre de química con énfasis en bioquímica. Y pues, digamos, ¿por dónde empezar? Cuando yo recién empecé la universidad, pues digamos, uno siempre está con esos miedos de uno cambiar de ambiente, porque pues digamos que al mes uno suele entrar con una edad, digamos, muy pequeña, digamos 16, 17 años. Pero digamos que el acogimiento que la universidad tiene con uno es muy chévere. Y digamos que, por ejemplo, particularmente en la carrera de química, digamos, al ser tan pocos, digamos que siempre hay una unidad que es la misma. O sea, es relativamente chévere, digamos, el ambiente que uno tiene en las aulas de clase. Es muy chévere. Y realmente uno no siente como tanto ese golpe abrupto de cambiar de un escenario a otro, digamos, del colegio a la universidad. En la universidad yo lo sentí así, por lo menos. A lo largo, pues, de la carrera, uno también, como decía la profe, tiene la oportunidad de explorar diferentes áreas de la química. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo estuve en el semillero de físico-química teórica primero, con el profesor Carlos Arango. Y ahí trabajamos una parte de modelamiento de proteínas. Y posteriormente me uní al semillero de la profesora María Francisca, que es microbiología industrial, donde hice mi proyecto de grado, que es una parte un poco más biológica que química. Pero es, como le dice la profe, al final todo es química. Entonces, digamos que, así hablando un poquito, como darles una idea de lo que yo estaba haciendo, yo estaba tratando de buscar unas enzimas que están encargadas de sintetizar unas moléculas que tienen interés terapéutico. Entonces, está muy relacionado, por ejemplo, la parte bioquímica, la parte química como tal. Y digamos que también son áreas de biología molecular. O sea, es algo muy interesante, realmente, digamos, el punto de encuentro que ofrece la carrera de química con ejercicio en bioquímica. Es, digamos que ayuda a converger muchas de las áreas de la ciencia. Y realmente es muy interesante. Y digamos, a nivel de bienestar universitario, pues yo tuve la oportunidad de practicar deportes. Practiqué, estuve en natación, en atletismo. También estuve en baile, que ahí la universidad ofrece, realmente, bastantes cursos como de baile, para iniciantes, medios avanzados. Digamos que es una oportunidad que uno tiene también para, digamos, de distraerse de la carga académica que uno tiene. Entonces, más o menos, no sé, ¿qué otra cosa les gustaría saber? Súper, Oscar. ¿Y cómo tomaste la decisión de estudiar química? Digamos, uno siempre, no sé, yo siento que la gente que quiere estudiar ciencias siempre ha tenido como ese, eso dentro de, bueno, digamos que yo siempre fui una persona que le gustó mucho las ciencias naturales en general. Desde que yo era muy niño y cuando pasé por el colegio, yo dije, no, pues yo quiero estudiar algo relacionado con ciencias. Y digamos que ya fue, digamos, buscando en particular cada área, digamos, física, biología, matemáticas y química, cuál de las áreas acomodaba más a las cosas que yo quería hacer. Y pues particularmente química y por el énfasis que le da a la universidad que es en bioquímica, me permitió, o sea, me llamó mucho la atención porque involucra las cosas súper interesantes de la química y se pueden aplicar, digamos, en lo que son los organismos vivos, entender cómo funcionan y realmente poder, a partir de ese entendimiento, encontrar maneras para aprovecharlos. Que es como lo relacionado a lo que la profe decía de utilizarlos en biotecnología. Ok, súper. Gracias, Óscar. Ahora vamos entonces con nuestra egresada Carolina para que nos pueda contar un poquito cómo ha vivido ya esta nueva etapa como egresada del programa de química. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carolina Ramos Cobos. Soy egresada del programa de química con énfasis en bioquímica. En el año 2017 me gradué. La vida laboral en realidad es muy cercana a lo que se vive en ICESI, es decir, nos preparan muy bien para lo que nos vamos a encontrar, digamos, en la vida laboral. En este momento y desde que me gradué, trabajo para el Instituto Nacional de Salud. Soy investigadora y trabajo en el área de investigación biomédica. investigó sobre virus, dengue, zika, chikungunya, problemáticas de salud pública y eso es una muestra de que nuestra carrera es sumamente versátil y de que ese énfasis en bioquímica nos ayuda muchísimo a las personas que nos interesa mucho la investigación, que nos llama la atención entender cómo funcionan los organismos vivos, cómo funcionan incluso los virus, ayudar con nuestro granito de arena en la parte de biomedicina en el país, digamos que son áreas un poco inexploradas y salimos muy bien preparados para eso desde la universidad. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo ICESI te aportó en el tema de la formación para tú poder asumir ese reto de entrar al mundo laboral. Claro, en la universidad ICESI contamos con una ventaja grandísima y es que tenemos muchos cursos que son más orientadores a la parte laboral. Nos preparan desde nuestra actitud, desde nuestro ser hasta nuestro conocimiento. Entonces tenemos cursos compartidos con otras carreras en donde se nos forma también para llegar, digamos, a afrontar ese nuevo paso, pero como les digo, al hacer esa transición desde la universidad al trabajo no es tan traumático precisamente porque vamos muy bien preparados, tenemos todas las bases para afrontar un equipo de trabajo, aprender a trabajar en equipo, eso lo sacamos desde los laboratorios siempre a lo largo de la carrera. También el liderazgo, nos forman para ser líderes en nuestras empresas. Entonces tenemos unas bases muy fuertes para eso. Genial. Chicos, los invito entonces a hacer sus preguntas por el chat para luego entonces recopilarlas y hacerlas a la directora, a la egresada y al estudiante. Me gustaría también que habláramos un poquito sobre el tema de los laboratorios. En la universidad estamos súper bien equipados con diferentes talleres y laboratorios que son bien importantes para esta carrera de química. Desde los tres puntos de vista me gustaría que los pudiéramos abordar para que los chicos que están aquí presentes, escuchándonos, pues sepan cómo son las instalaciones en la universidad. Bueno, como les decía ahora, los laboratorios son laboratorios con equipos con tecnología de punta. O sea, contamos con equipos como HPLC, cromatografía de gases y masas, que bueno, de pronto estoy hablando en chino para los muchachos, pero son equipos que son de alta tecnología. También de pronto ahora Oscar, Nicolás o Caro nos pueden ampliar los equipos en el área de la bioquímica y la biotecnología. De pronto, aprovechando que Caro está acá porque Caro acaba de hacer una maestría también en la universidad en el área de la bioquímica y de biotecnología, me gustaría que ella de pronto nos ampliara un poco más sobre eso y su experiencia en su maestría y la investigación que ha hecho. Pero bueno, en los laboratorios, como les decía, o sea, tenemos todos los equipos de alta tecnología, pero sobre todo lo más importante es que los laboratorios de pregrado están muy bien dotados. O sea, los estudiantes van a contar con todos los reactivos, con todos los insumos, con todos los equipos para que su formación en pregrado sea de la mejor calidad posible. Entonces, desde el primer semestre, ellos se están enfrentando a manejar un equipo como para medir un pH, para medir un punto de fusión de una sustancia y digamos que eso hace que ellos tengan una gran experiencia a lo largo de toda su carrera. No sé, Caro, de pronto nos puede complementar y Nico nos puede complementar también en su experiencia en los semillas. Bueno, sí, profe. En realidad, la Universidad de Icesi, así como en la parte meramente química, que son los equipos que nos estaba contando la profe Alejandra, también digamos que gracias a que tenemos ese énfasis, contamos con laboratorios equipados, con equipos de última tecnología para hacer desarrollos en biología molecular y biotecnología. En mi caso, pues, acabo de terminar la maestría en ciencias biotecnológicas que ofrece la universidad y para responder a la pregunta ¿cómo se une la bioquímica con la biotecnología? Pues, para entender la biotecnología es necesario comprender muy bien los fundamentos bioquímicos que gobiernan las reacciones que queremos entender. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hice fue generar unas metodologías para poder detectar los virus de engue, zika y chikungunya en muestras de mosquitos. Ese fue mi proyecto de maestría. Por ejemplo, hoy en día con la problemática de salud pública, los laboratorios están corriendo para poder sacar pruebas de detección para el COVID y para esto es necesario un entendimiento de la bioquímica del virus para poder proponer estrategias de detección. Entonces, digamos que la bioquímica es fundamental para poder comprender la biotecnología. Es una de sus bases para poderlo hacer y la universidad cuenta con todos los equipos para desarrollar cualquier tipo de estudio. Tenemos convenio, digamos, nuestra facultad con la facultad de medicina para poder usar sus equipos que también son de última tecnología y donde podemos hacer proyectos bastante interesantes donde se unen precisamente todos los conocimientos de química a favor o de la comunidad haciendo mejoras en la medicina, en los procesos de detección que sería nuestro fuerte como químicos, la estandarización de nuevas metodologías. Entonces, en realidad estamos muy bien dotados de equipos en la universidad y son equipos de última tecnología que en el Valle del Cauca creo que somos la mejor universidad, la que mejor está dotada en este momento. Bueno, Óscar, ¿y tú cómo has vivido los laboratorios en ICESI? ¿Eres estudiante actual? Bueno, digamos desde el punto de vista de docencia, cuando uno ve su clase teórica y luego va al laboratorio, digamos que la universidad cuenta, como lo han dicho, lo dijo Caro y lo dijo la profe, con todos estos equipos que uno incluso tiene la capacidad, por ejemplo, a nivel de, cuando uno está en primer semestre, usar, digamos, el espectrofotrómetro, pero digamos que son equipos que uno nunca ha visto y que es muy interesante que uno tenga la oportunidad de poder interactuar con el equipo, los materiales, los reactivos. Realmente la universidad está muy bien equipada a nivel, digamos, de los laboratorios de docencia y mi experiencia, digamos, que he tenido en los semillores de investigación, por ejemplo, en la parte de físico-química teórica, la universidad cuenta con unos computadores que tienen una capacidad de cómputo increíble y ya, digamos, relacionado a las cosas que yo he hecho. Uno tiene, digamos, la oportunidad de incluso utilizar más estos equipos, por ejemplo, los estudiantes de maestría como Caro, ellas están siempre dispuestas, digamos, a uno a enseñarle, a manejar estos equipos, termocicladores, HPLCs. Digamos que la universidad en ese sentido siempre, al estar bien equipada, también tiene la oportunidad de brindarle a los estudiantes la oportunidad de uno poder utilizar esos equipos. Digamos, de uno también poder contribuir hasta cierto punto con el desarrollo de, digamos, o con la solución de todas las problemáticas que se pueden ir presentando. Como, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, digamos que herramientas que tiene la universidad en convenio con medicina, como lo dijo Caro, digamos, ese es el secuenciador que es súper importante. Y pues ese tipo de instrumentación, la universidad, además de estar bien equipada, realmente ayuda a los estudiantes para que también puedan hacer parte e interactuar con ese tipo de instrumentos. Gracias, Oscar. Ahora, entonces, ¿qué les parece, digamos, con las preguntitas que nos han hecho varias? Entonces, aquí alguien nos pregunta ¿por qué razón se debería estudiar química? Bueno, pues ¿por qué razón se debería estudiar química? A ver, la química se estudia porque a uno le gusta. Eso es, honestamente, no puedo estudiar algo que no me guste. Y menos una carrera como la química. La química es una carrera, digamos, con cierto nivel de complejidad. Y para poder afrontar esos retos que ella nos pone, nos tiene que gustar y tenemos que amarla desde el comienzo. Yo siempre le digo a los estudiantes que ingresan por primera vez, les muestro el pensum de la carrera, las asignaturas que van a haber durante toda la carrera y les digo, miren, ustedes tienen que ver esto y enamorarse por completo. Es decir, cuando vean ese nombre química general, deben amar ese nombre y querer estar en esa clase para aprender cuando vean química orgánica, les debe saltar el corazón cuando vean físico-química porque realmente es una carrera que la estudiamos porque la amamos. ¿Sí? Que le guste preguntarte el por qué y el para qué de las cosas. Debe ser una persona que le guste la matemática, que le guste el trabajo en equipo, que piense en resolución de problemas, problemas actuales, ¿cierto? Que se pregunte de dónde vienen las cosas, por ejemplo, la energía que llega a nuestras casas, de dónde viene, cómo se produce, ese tipo de, digamos, inquietudes deben existir en una persona que estudie nuestra carrera. ¿Sí? Le debe gustar la ciencia y le debe gustar, si va a escoger la química de Icesi, le debe gustar lo que ha hablado Carolina y Nicolás. O sea, debe estar muy enfocado en el área bioquímica, de los seres vivos, de las transformaciones químicas que están ocurriendo en la célula, ¿sí? En organismos vivos como nosotros, los seres humanos, los animales, las plantas, los virus, las bacterias. Entonces, digamos que eso es lo que puedo contestarle a nuestra, a la pregunta. Listo. Aquí hay otra que habrá sobre los campos de acción. ¿En qué cargos podría estar un químico de Icesi? Ok, bueno, el químico de Icesi puede desempeñarse en muchos campos. Un químico en general tiene muchos campos de acción. En la parte de investigación, como Carolina lo mencionaba, en las industrias, en las industrias químicas, como la industria farmacéutica, la industria alimentaria, la industria petroquímica, la industria textil, la industria de materiales, ¿qué cargos puede desempeñar un químico? Inicialmente puede ser analista de control de calidad o supervisor de procesos, de procesos químicos y empezando en ese rango, el químico puede ir escalando. Yo trabajé 11 años en la industria farmacéutica cuando, digamos, me desempeñé como analista y poco a poco fui escalando en otros, en otros, digamos, escalapones del control de calidad y de la parte de producción. Entonces, un químico se puede desempeñar en control de calidad, puede desempeñarse en el desarrollo de nuevas metodologías en las mismas industrias. Como mencionaba ahora Carolina, un químico está en la capacidad ¿de qué? De desarrollar nuevos métodos para detectar enfermedades o métodos para análisis de otras sustancias. Entonces, él puede estar no solo en control de calidad, sino en la parte de desarrollo de nuevas metodologías. También puede trabajar en investigación y desarrollo. De hecho, nosotros tenemos químicos actualmente que trabajan en investigación y desarrollo de algunas empresas como Pfizer, Lafrancol, Genfar, Tecnoquímicas y bueno, esos digamos son algunos de los campos en los que se puede desempeñar. Gracias Alejandra. Aquí tenemos otra pregunta que dice ¿se puede hacer semestre en el exterior? Hablando un poco de los intercambios. Sí, sí, claro, y eso lo da la universidad, no es el programa nuestro como tal, sino que la universidad y CECI es una universidad que es muy interesada en que sus estudiantes tengan experiencias internacionales. Entonces, sí se puede hacer un semestre de intercambio, inclusive, cuando no pueden hacer un semestre, muchos de nuestros estudiantes lo que hacen es su práctica, consiguen práctica en el exterior para tener esa experiencia internacional. Quiero pues aclararles que cuando me refiero a práctica es que después de los nueve semestres de estudiar, los estudiantes tienen el semestre 10, que es el semestre de práctica. Entonces, entran o a una industria o a un grupo de investigación para desempeñarse como practicantes de la carrera y muchos de nuestros egresados han tenido experiencia internacional en este semestre de práctica, pero también hemos tenido estudiantes que en algún semestre quieren ir y hacer las materias en otra universidad y si son homologables a las nuestras está totalmente permitido. ¿Qué diferencias existen entre química con énfasis en bioquímica y química farmacéutica? Para los chicos que de pronto están un poco indecisos y les llaman la atención estas dos carreras pero quisieran cómo definirse. Bueno, como yo les decía ahora cuando inicié, la química es una química básica. Entonces, todo lo que nosotros vemos a través de la carrera son todas las áreas de la química con ese énfasis en la parte bioquímica que era algo como lo que les comentaba Nicolás y Carolina. la química farmacéutica es un área de la química pero ya totalmente aplicada y especializada en el campo de la farmacéutica la farmacología entonces digamos que hasta cierto punto el químico farmacéutico y el químico ven las mismas materias básicas más o menos cuarto o quinto semestre porque como les digo la química farmacéutica como tal se llama química entonces tiene una base química pero ya a partir del quinto semestre la farmacéutica tiene sus propias materias que son digamos la parte de desarrollo de fármacos o la parte de asistencial y de salud bueno eso ya es del área de la química farmacéutica ¿con qué continuamos nosotros? con materias como especialización en química orgánica en fisicoquímica en química inorgánica en bioquímica ya digamos la parte fundamental de esas materias entonces nosotros entramos a explorarlas y a profundizarlas lo que no hace digamos el químico farmacéutico ya él entra a profundizar esas materias básicas que dio hasta su quinto semestre cómo se aplican en el desarrollo y en el trabajo y en la investigación de nuevos fármacos cosméticos y todo lo que es el campo de la farmacéutica ¿sí? entonces digamos que son dos ramas son dos carreras muy diferentes aunque en el campo laboral muchas veces nos encontramos los químicos y los químicos farmacéuticos haciendo el mismo trabajo ¿sí? y no está mal porque ambos somos hijos de una misma ciencia que es la química bueno claramente nuestra carrera ni se decía es química con énfasis en bioquímica aquí preguntan que si podría haber otro énfasis si alguien quisiera hacer otro énfasis o si existe otro énfasis en la carrera ah bueno bueno para esa pregunta que es muy interesante bueno nosotros digamos desde desde la universidad vimos la posibilidad de tener este énfasis en bioquímica por el área donde donde estamos ubicados la zona suroccidente de de Colombia es una zona de muchas empresas ¿cierto? y que aplican mucho la biotecnología entonces vimos que había un campo de acción para que el químico con ese énfasis pudiera entrar a laborar pero también desde el programa siempre hemos pensado que tenemos ese énfasis pero que podríamos proyectar a nuestros estudiantes para que tuvieran un énfasis digamos más pequeño por decir así entonces para eso están nuestras materias selectivas y en este momento estamos trabajando en en construir digamos como tres materias selectivas cosa que el estudiante pueda cuando tome esas tres materias selectivas decir bueno quiero a mí me gustó mucho el área de la orgánica pero entonces sobre todo el área de polímeros entonces que pueda haber electivas en ese campo para que tenga un mayor conocimiento en esa en esa rama de la ciencia o por ejemplo que nos ha pasado tenemos estudiantes que son muy inquietos en la parte de emprendimiento o de de generar empresa entonces que esas selectivas ellas los puedan tomar en esa en esa en esas áreas para que cuando salgan entonces salgan pensando en montar su propio negocio entonces digamos que esa flexibilidad del pensum que tenemos ahora le da la posibilidad al estudiante de que se mueva en diferentes áreas del conocimiento que él quiera explorar o si él no quiere tomar las tres electivas en lo mismo sino que quiere tomar una electiva en orgánica en profundizar en la orgánica o en profundizar en la química verde en profundizar en la química computacional pero también en en la biología molecular entonces lo puede hacer ¿sí? entonces digamos que el pensum nos da esa flexibilidad para que aparte del énfasis ellos salgan con un conocimiento un poco más profundo del área de su interés ok gracias y también aquí nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre química con énfasis en bioquímica y la ingeniería bioquímica? ah ok bueno lo que pasa es que la ingeniería es más de la parte de los procesos ¿sí? entonces un ingeniero digamos un químico hace su investigación en el laboratorio hace su investigación entonces determina cómo llegar a producir o a una nueva metodología ¿qué hace el ingeniero? lo que el ingeniero hace es que toma este trabajo que hizo el químico del laboratorio y ya el ingeniero lo escala a producción industrial ¿sí? ven la diferencia entonces claro el ingeniero debe conocer de la química para poder entender el idioma que el químico le está hablando pero el ingeniero ya está hablando de llevar esa investigación o ese desarrollo que el químico acaba de hacer en el laboratorio el ingeniero lo debe llevar a escala industrial esa es digamos de una manera muy simple la diferencia ¿sí? obviamente pues también hay puntos de encuentro por ejemplo en la industria farmacéutica o en la industria química muchas veces nos encontramos con un ingeniero es el supervisor de los procesos pero también nos encontramos con que un químico ocupa ese cargo eso depende de ese químico también qué especialidad haya hecho como profesional más adelante pero digamos que de una manera muy simple esa es la diferencia el químico trabaja en la investigación en el laboratorio el ingeniero ese resultado de esa investigación lo transforma en un proceso a nivel macro y entonces es muy factible que un estudiante que se siente interesado por esas dos carreras pueda estudiar química con énfasis en bioquímica y también estudiar ingeniería bioquímica preguntan aquí por el tema de la simultaneidad claro no es muy factible de hecho tenemos estudiantes de química que están haciendo su simultaneidad con ingeniería bioquímica tengo estudiantes de química que hacen simultaneidad con química farmacéutica eso es es muy factible que se ve ok bueno aquí tenemos unos minuticos para que ya sea nuestra directora Alejandra o sea Carolina o sea Oscar que nos puedan invitar a estudiar el programa que nos puedan animar a todos los chicos y los padres que están aquí conectados que les gustaría aportar o decirle a estos chicos que están aquí bueno yo creo que yo ya he hablado mucho ¿no? pero bueno a mí sí me gustaría decirles a los chicos que tienen ese interés que exploren un poco más sobre la carrera que ahonden en el pensum que nosotros ofrecemos y que y que si se enamoran de él que vengan a la ICESI porque realmente la carrera de química en la ICESI es una gran experiencia la universidad es maravillosa los profesores con los que cuentan digamos que el proyecto estudiantil de la universidad no es solo de generar de crear un científico que eso nos interesa mucho a los padres sino de educar un buen ciudadano ¿sí? y eso para mí es fundamental fundamental en este momento de la historia que estamos viviendo que los chicos egresados sean personas conscientes que amen en el medio ambiente que aman la naturaleza comprometidos ¿cierto? con nuestra sociedad con generar nuevas soluciones a los problemas del medio ambiente que estamos viviendo entonces eso es digamos el valor agregado que nosotros como universidad le damos a nuestros estudiantes ciudadanos integrales ok muchísimas gracias aquí ya nos queda un minutico para finalizar ya seguimos con la siguiente sesión entonces pues el tiempito en sí se nos acabó pero queríamos agradecerles a todos ustedes Alejandra Yurani que nos estuvo acompañando también a Carolina Oscar por hacer parte de esta sesión virtual yo sé que muchos chicos y muchos papás quedaron enamoradísimos de la química y seguramente los veremos ahorita para el siguiente semestre en la universidad recuerden chicos que si no tienen entonces la posibilidad de haber hecho el ITFES podrán hacer su inscripción con las últimas tres notas de su colegio a excepción del último grado y pueden hacer todo online no tienen necesidad de pues obviamente trasladarse de casa además por la situación tampoco lo podríamos hacer entonces los invitamos los esperamos en ICESI los queremos en ICESI y quédense en casa y cuídense mucho muchas gracias a todos chicos nos vemos en una próxima muchas gracias a todos gracias Natalia cuídense chao muchas gracias chao